... ...pues un día más aquí en nuestro mercado... ...y en esta ocasión me he subido pues... ...al pollo y a la carne que todavía no había visitado... ...y tengo aquí a mi amigo Villatoro... ...que no sé cómo ha pasado pues estos tres meses de confinamiento... ...¿qué tal?... ...pues muy bien, aquí estamos... ...hemos conseguido vencer el confinamiento y el virus por ahora... ...y ese pollo, ¿cómo se están portando?... ...que ya te dejé peleándote con ellos... ...y continúas peleándote con el pollo... ...muy bien, sí, sí, seguimos, seguimos, seguimos... ...ha sido el amigo de mucha gente... ...tú piensa que con el confinamiento ha sido básico... ...¿Hemos comido mucho pollo en el confinamiento?... ...se ha comido mucho pollo... ...las rentas ha bajado, el pescado estaba complicado... ...y algunos artículos estaban más complicados... ...entonces el pollo ha echado mucha mano... ...en la cesta de la compra... ...ha habido casas que han notado oerte... ...y la situación económica se ha dejado de notar... ...entonces el pollo ha echado mucha mano... ...el pollo aliñado, el pollo... ...bueno, pues es que todas las variedades... ...todas las variedades que tenemos aquí... ...de cómo se puede comer... ...pues es un pollo entero, ¿no?... ...de muchas maneras... ...el pollo lo puedes guisar de muchas maneras... ...te admite todo... ...tanto para un cuchero, para que salgan en ollas... ...o para hacerlo... ...¿se ha quedado un poco más o está igual?... ...igual, igual, igual, igual... ...no ha cambiado nada... ...no ha cambiado nada... ...los precios seguimos los mismos precios... ...que antes del confinamiento... ...y ahora tendremos que comer más pollo... ...porque decías que en los tres meses de confinamiento... ...ahora hay que ayudar... ...y qué hacemos con estos kilos... ...ahora hay que ayudar... ...ahora hay que ayudar porque la gente... ...ostras... ...hay que echar una mintita... ...estos tres meses... ...buenos días, buenos días... ...ya estamos por aquí nuevamente... ...vamos, Maritón, bueno... ...estos tres meses que han estado más flojos... ...porque quiera que no... ...hemos estado a... ...con el confinamiento... ...habido que estar a medio gas... ...no podíamos estar todos los empleados... ...habido que mantener unas distancias... ...entonces... ...seguimos solamente abiertos... ...al 50% prácticamente... ...claro, cuesta más trabajo... ...mantener el negocio... ...pero vamos, seguimos... ...y bien que sigue... ...que estás mantenido muy bien... ...en estas tres meses... ...yo me alegro muchísimo de verte... ...y nada, pasearemos todos los días por aquí... ...ya sabéis que yo soy muy pesada... ...venga, aquí tienes tu casa, hija... ...que sigas con el pollo... ...muchas gracias... ...buen día... ...gracias... ...bueno veo a este señor que tiene... ...pues la lista de la compra... ...porque si no se nos olvidan las cosas... ...ahí está, poquita cosa... ...dos hamburguesas... ...¿qué tenemos hoy, a ver?... ...dos hamburguesas rosas de esas... ...y una persiuga de pollo... ...en filete finito... ...eso la señora que se la han cargado... ...ahí está la señora... ...tiene que llevar lo que diga... ...no nos podemos pasar de lo que diga la señora... ...sino... ...sí, hay que llevar lo que diga la señora... ...exactamente... ...y siempre se viene aquí a comprarla ¿no?... ...sí, yo estoy muy contento para venir aquí... ...muy bien, muy bien... ...me vengo andando... ...de Juan Carlos I hasta aquí... ...bueno también hay que andar, claro... ...ahí está... ...bueno pues entonces ya sabemos... ...lo que va a comer el caballero... ...y la hamburguesita... ...¿qué tal se encuentra, bien?... ...muy bien, gracias a Dios... ...muy bien, muchas gracias... ...igualmente gracias... ...limpiando... ...limpiando aquí está... ...porque la higiene es muy importante... ...ah, es lo más importante, sí... ...tenés que limpiar... ...el mostrador... ...el mostrador, el cristal... ...claro, cada hora que viene... ...que niente... ...y nuestro producto hoy... ...bueno, tus corazoncitos alineados... ...hoy cuánto echaba yo de menos... ...tus corazones alineados... ...tus corazones alineados... ...tus corazones... ...tus pinchitos... ...pinchitos... ...de pollo... ...sí, pinchitos... ...¿cómo ves el mercado ahora?... ...¿cómo está? ...todavía está frasa... ...todavía, ¿no?... ...todavía, la gente todavía tiene miedo... ...no va a dejar... ...todavía tiene miedo... ...bueno, pues tenemos que decirle... ...que vengan al mercado... ...que aquí los productos... ...vamos, de calidad y frescos... ...más frescos, claro... ...siempre lo ha sido... ...pero ahora más... ...¿no?... ...ahora más limpio... ...más limpio todavía... ...cada dos por tres, claro... ...¿qué es lo que más se está llevando... ...áltimamente la gente?... ...estamos a dieta... ...después del confinamiento... ...que hemos cogido... ...algunos cuantos kilos... ...la pichuguita de pollo quizás... ...la plancha, pinchitos... ...corazones... ...cada uno que le cuesta para comprar... ...¿pero estamos a dieta o no?... ...¿eh?... ...estamos a dieta?... ...poquito... ...o tanto... ...hemos cogido muchos kilos... ...después de estar sentado... ...todo el tiempo... ...estos tres meses en el sofá... ...tres meses en la casa... ...es verdad... ...sí, sí... ...bueno, lo importante es que estamos bien de salud... ...y que nos veamos todos los días... ...ahí está... ...eso es más importante... ...que sigamos viendo tus corazones alineados... ...que está muy buenísimo... ...y te dejo pues limpiando... ...limpiando el puesto... ...preparándolo para que vengan nuestros clientes... ...muchas gracias... ...muy bien, nada... ...adiós... ...después de esta rodaja de churro tan grande... ...bueno... ...esto es una plaza toro... ...¿qué vamos a hacer de comer hoy?... ...una ensalada de verduras... ...y unas chuletitas a la plancha... ...claro, porque esto después... ...eso engorda... ...eso engorda... ...estaba usted deseando que abrieran los churritos... ...aquí en el mercado... ...sí, ¿verdad? ...sí, ¿verdad? ...ya se le echaba... ...se le echaba de menos... ...bueno, ¿y qué le va a echar a esa ensalada de verduras?... ...porque... ...es que eso da para mucho, ¿no?... ...¿qué le echa usted?... ...patatas, zanahorias y abichuelas verdes... ...¿nada más?... ...nada más, nada más... ...ah, ¿y las chuletitas las compra de qué?... ...de cerdo... ...de cerdo, ¿ya la has comprado o todavía no?... ...no, sí, ya la tengo en casa... ...es que primero que coge fuerza... ...para dar un paseo por el mercado, ¿no?... ...ah, no... ...están ustedes bien, ¿no?... ...de lo importante, de salud... ...estamos bien, gracias a Dios... ...y esos churritos que sientan de maravilla... ...pues que salga buena esa ensalada... ...muchas gracias, buenos días, ¿eh?... ...buenos días, José... ...buenos días, Ana, ¿qué tal?... ...¿qué tal, cómo estás?... ...nada, aquí estamos... ...con la nueva normalidad, ¿no?... ...como dicen, ¿no?... ...hemos sobrevivido, ¿no, hijo?... ...sí, sí, hemos sobrevivido... ...porque yo nunca dejé de trabajar, ¿eh?... ...eso te puedo decir, tú, gracias... ...gracias a ti, en el confinamiento... ...hemos comido pescado, tenemos que decirlo... ...gracias a mí, gracias a Yunes... ...que es mi proveedor... ...no hemos dejado de trabajar... ...no hemos dejado, no hemos dejado... ...no hemos dejado de servir al pueblo, ni un día... ...bueno, nos tenemos que agradecer... ...y sobre todo yo también que he sido una de las agraciadas... ...de ese pescado que llegó acá... ...claro que sí, pues nada, bien, aquí estamos... ...y ahora pues a continuar... ...ya no tienes el pescado en casa, José... ...sí, sí, sí, lo seguimos... ...lo seguimos manteniendo el servicio a domicilio, sí... ...y ya aquí también... ...claro... ...o sea, que aquellas personas que todavía no estén convencidas... ...de salir de casa todavía pueden llamar... ...aquí seguimos... ...20 euros, miren... ...el pescado ha variado un poco desde marzo hasta aquí, José... ...ahora tenemos mejor pescado que antes... ...sí, señora... ...al final nos ha venido bien en este encierro... ...al final, que cierra la frontera... ...porque la cierren... ...nosotros seguimos para adelante... ...el pescadito sigue igual, ¿no, José? ...el pescado, rodaballo de primera calidad... ...atún rojo de verdad... ...mira el gallo... ...el gallo fresco, fresco, fresco... ...mira los ojitos... ...mira el pescado, los ojitos... ...susama... ...y los precios más o menos como... ...como estaba antes... ...un poquito más alto porque hay que pagar más impuestos... ...y más transporte... ...pero bueno, lo importante es que tengamos el producto, ¿no? ...y que el pueblo se anime y siga viniendo por aquí... ...pues ya saben, José sigue en su puesto del mercado... ...pero si no quieren salir de casa también se lo llevan... ...efectivamente, aquí arriba tiene el teléfono... ...donde pueden hacer sus pedidos a domicilio... ...llega limpito, bien envasado... ...pa la hora de comer... ...que es muy importante también... ...oye que si no llega para la hora de comer... ...pues para el día siguiente... ...el confinamiento llega más por la tarde... ...pero porque había muchos pedidos, ¿no? ...no había otra forma... ...es que eran muchos pedidos y estábamos solos... ...vale... ...pues me alegro muchísimo de verte... ...y nada, llámame cuando esté por aquí... ...para las novedades, José... ...José, Ana... ...sabe que tú eres de la casa... ...muchas gracias... ...muchas gracias a vosotros... ...buenos días, caballero... ...buenos días... ...¿qué es lo que va a hacer de comer hoy? ...otra vez, yo no hago de comer... ...hace mi señora... ...ah, bueno, viene a por los mandados... ...que le ha hecho su señora... ...yo vengo, lo que me ha hecho mi señora... ...bueno, ¿y qué es lo que ha comprado? ...porque a lo mejor con eso sabemos más o menos... ...qué es lo que le va a dar de comer hoy... ...cocota, mandarina... ...hoy fruta solo o no... ...arriba a comprar panes... ...chuletas ibéricas... ...ah, pues entonces lo que va a hacer... ...pues eso es lo que va a comer usted hoy entonces... ...no, eso no se da... ...ah, ¿eso es para mañana? ...la parienta tiene ya pensado... ...que va a hacer hoy ya... ...quí era... ...usted ha oído algo en el cocino... ...cuándo se ha oído... ...pero no sabe exactamente... ...yo lo sé porque mi mujer tiene un listín allí... ...en la nevera tiene un listín... ...y sabemos el día está... ...esto, el día está... ...se programa la comida cada día... ...qué bien... ...y mi señora tiene en la nevera... ...la nevera tiene... ...el menú de la semana... ...qué bien... ...y ya sabemos... ...yo y mis hijos y todos sabemos ya... ...hoy un martes, miércoles... ...uy... ...un sábado paella... ...cuál es el mejor día de la semana... ...en ese menú... ...sábado y domingo... ...paella... ...de marisco... ...entonces el sábado y el domingo... ...el mejor día, ¿no? ...ese es mi día... ...bueno, pues con este caballero... ...y este hombre, ¿qué hace? ...pues mi compañero, Cameron... ...que me viene a acompañarme todos los días... ...vamos a despedirnos entonces... ...hasta mañana aquí en el mercado... ...con el caballero... ...voy a ver qué es lo que tiene que comer... ...a ver qué día de la semana me interesa... ...pues para irme a su casa a comer, ¿no? ...pues lleva... ...sí, y cuando quieras un sábado o un domingo... ...un sábado o un domingo... ...bueno, pues hasta mañana, nos despedimos... ...ahora, pero no te vi así donde vivo... ...no, pues entonces ya lo llevo mal... ...hasta mañana... ...hasta mañana...